Luna que acompaña la noche, luna que acompaña mi dolor, ven acércate a mi que esta noche llego a ti. Y color obsidiana me vuelvo, se pinta todo mi cuerpo, y mi corazón se acompaña de esta canción, que es mi recuerdo, mentiras que llevo en mi, la locura hecha por ti, el miedo crece en mi, es lo que me acerca a ti, las mentiras hechas por ti, la locura me invade a mi, el miedo crece en mi, es lo que me acerca a ti, es lo que me alejo de ti. A ver que puse en el aire, ven párate aquí, dime que estoy soñando, que me voy de aquí. A ver que puse en el aire, ven párate aquí, dime que estoy soñando, que me voy de aquí. Ve y cuenta ahora, lo que fui para ti, y ve que sube al monte, y canta esta canción sin fin. A ver que puse en el aire, ven párate aquí, dime que estoy soñando, que me voy de aquí. Y dime que estoy soñando, que me voy de aquí.